Hola, bienvenidos al sorteo del Chantico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan nuestras delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Comencemos a jugar al Chantico Millonario, buena suerte para todos. La primera balota es la número... Siete, continuamos con nuestra segunda balota, la número... Seis, nuestra tercera balota es la número... Cuatro, nuestra cuarta y última balota es la número... Nueve, setenta y seis, cuarenta y nueve es el Chantico Millonario para el lunes 30 de enero del año 2023. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chantico Noche. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!